Muy buenas chicos, hoy os vengo a hacer un vídeo pues de la... en cuanto a precio de los relojes para hacer deporte de gama media-baja, media-baja porque en cuanto a dinero, en cuanto a prestaciones ya lo veremos cuando terminemos el vídeo, pero en cuanto a dinero sí, porque si veis aquí tenemos un... tres correas, si los giramos a este lado de todo aquí, a la izquierda, o sea, a mi izquierda que será vuestra derecha supongo, el Galaxy Watch, en el centro Maxith Fitbit y en el otro centro Stratos, o sea, 200, este de aquí, sobre 200 euros el de 42 milímetros, 230 el de 46, y entonces, tres días de... dos días, entre dos y tres días de batería, el de 42 y el doble, el de 46 milímetros. Aquí en Maxith Fitbit, si lo usáis casi sin notificaciones, os llega a 40 días, o 60, dependiendo, con notificaciones, pues más de 20 días. Y el Stratos aquí, que vale sobre 100 euros, y si lo usáis normal, con notificaciones, una semanita, 8 días, 10, más o menos, y sin notificaciones, o casi sin notificaciones, hasta 15 días. Pues estos son los relojes que vamos a probar hoy, para hacer deporte, a ver cómo se comportan, y cuál os aconsejo yo cuando termine el vídeo. Pues no me voy a enrollar más, y vamos a verlos, triple comparativa. Bueno, aquí tenemos los tres relojes, vamos a ponerlos para el deporte, a ver cuál tarda menos en encontrar el GPS. Bien, han sido puestos más o menos al mismo tiempo, a buscar el GPS, dos o tres segundos más tarde, el Galaxy Watch. El Galaxy Watch ya ha encontrado, y el Stratos, todos los tres, básicamente, segundo arriba o segundo abajo. Un poco más rápido el Galaxy Watch, pero básicamente lo mismo. Vamos a ponerlos los tres para paseo. Bien, estos dos, el Maxith Fitbit y el Galaxy Watch, tienen una cuenta regresiva, entonces les voy a dar primero. Vale, ya está. Y ahora pondríamos el Stratos. Y así van los tres, básicamente, al mismo tiempo. Pues vamos a probarlo, ya a simple vista, se ve que la pantalla del Galaxy Watch, el de la izquierda, pues, tiene tres apartaditos que se pueden configurar. El del medio, el Maxith Fitbit, tiene cuatro apartados no configurables, y el Stratos un montón de apartados, pero configurables. Pues vamos a ver. Bueno, empiezan a verse diferencias en los relojes. El Maxith Fitbit se ha disparado un poquito. Y el Stratos y el Galaxy Watch, pues, más o menos vienen a medir lo mismo en distancia. Vamos a ver en pulsaciones. Pulsaciones, pulsaciones, pues, estamos viendo que también hay diferencias, aunque el Stratos y el Galaxy Watch tienen muy poca diferencia. El que tiene bastante más, aunque ahora se han igualado los tres, era la Maxith Fitbit. Pero bueno, vemos que en la distancia, pues, bueno, no, ahora se han igualado un poco. Bueno, se distancian, se igualan, veremos al llegar al kilómetro qué tal van. Bueno, estamos llegando al final. Veis que, en cuanto a medición, hay bastante diferencia. El Maxith Fitbit se ha disparado, que está en el medio. El de la izquierda, que es el Galaxy Watch, creo que es el que mejor va. Y el Stratos, pues, diríamos que también, pues, mide casi como el Galaxy Watch. Vamos a ver, nada, el Maxith Fitbit ha medido unos 20 o 30 metros de más. Y vamos a ver ahora cuando lleguemos al final, que el final está aproximadamente por aquí. Bien, el final estaría ahora, más o menos. Y vemos que ambos los dos que quedan han medido exactamente igual. El que nos está hablando es el Galaxy Watch. Y ahora vamos a parar los relojes. Hemos acabado la triple prueba. ¿Y qué os puedo decir? Porque digo triple por dos motivos. Triple por dos motivos. No, lo digo porque triple prueba, porque he probado los tres relojes al mismo tiempo. Triple y triple prueba, porque a los tres relojes he hecho varios vídeos y los he probado tres veces a cada reloj. Lo cual me da datos suficientes, o sea, me da, bueno, me da para daros a vosotros datos suficientes de cómo se ha comportado cada uno. Bueno, bien, tengo que hablar, en esta última prueba, el Amazif Fitbit ha sido el que se ha perdido y ha medido 30 metros de más. Lo cual, muy mal, porque eso te mediría 300 metros en 10 kilómetros. Pero bueno, ya cuando comencé noté que hiciera, como sabéis, que si estáis aquí en el punto GPS, empezó aquí arriba y volvió. Algo así debió de hacer, porque me dio 30 metros ya, nada más comenzar ya lo noté. Luego, el Galaxy Watch y el Stratos han medido prácticamente exacto, lo han clavado, pero en la segunda prueba el Stratos ha medido 20 metros de menos. El único que ha clavado la distancia las tres veces ha sido el Galaxy Watch sin poner la precisión máxima, que con precisión máxima, si lo probamos 20 veces o 30, los 20 o 30 lo clavaría. En cuanto a batería, todos han consumido más o menos lo mismo, entre un 2 y un 3% aproximadamente de batería. Quizá el que menos consumo de batería ha tenido ha sido el Stratos y el que más el Galaxy Watch. Aunque a mí no me importa mucho que el Galaxy Watch tenga más gasto de batería, si es más preciso, obviamente. También estamos hablando que el Galaxy Watch es el de 42 milímetros, frente que si tenemos el de 46 milímetros, como sería el Stratos, gastaría la mitad de batería. O sea, porque tiene el doble de batería. O sea, gastaría la misma, pero como tiene el doble, sería la mitad de porcentaje. Entonces también hay que tenerlo en cuenta, entonces sería el que menos gastaría. Luego el Macifidbit, pues claro, tiene una pantallita más pequeña. Y si queremos hablar, ¿cuál os aconsejo? Depende, depende. Si sois unos iniciados y queréis un reloj barato y que casi nunca falla, aunque hoy ha fallado, el Macifidbit, prácticamente nunca falla. Pero claro, estamos hablando que vale entre 50 y 70 euros y que tiene casi dos años de uso. Lo cual, como comprenderéis, algún fallo tiene que dar. Pero bueno, estamos hablando de entre 50 y 70 euros. Pero no os confundáis el Macifidbit con el Macifidbit S o Lite. Ese no, el S no, y el Lite no, el Macifidbit, el que trae GPS incorporado, porque el otro necesitas el teléfono para funcionar, entonces ese no. En cuanto, si queréis un reloj solo para deporte, bastante bueno, con bastantes datos, que podéis personalizar bastante, casi tirando hacia un Garmin, pues sería el Stratos, porque es un poco una copia de los Garmin. Se ha, también ha fallado, pero tiene casi dos años y me ha dicho mi cuñado, que es el que lo usa, que en estos dos años no le ha fallado prácticamente nunca, pero estas últimas veces sí están fallando los GPS, pero puede ser a lo mejor una mala actualización que ha tenido, también puede ser. Y el Galaxy Watch llevo año y medio probándolo aproximadamente, y habéis visto, prácticamente nunca ha fallado. Es buenísimo, os vale para todo el deporte que pensáis, para montaña y para todo, y es súper bueno, porque tiene varias precisiones, o sea, es el más, el mejor, sin dudarlo, calidad-precio. Pero estamos hablando de 200 euros o 230, si queréis, el de 46 milímetros, que es el que yo os aconsejo. Pues nada, tenéis datos suficientes para saberlo. En cuanto a las pulsaciones, los tres, ha habido momentos mejor, que unos han medido más, otros menos. Como no tenemos una banda pulsómetra, no os puedo decir cuál ha medido mejor o peor, pero no ha fallado en ningún momento, no han tenido fallos, ni se han perdido, ni cosas raras. Entonces, bien, entonces, si tengo que poner notas, al Galaxy Watch un 10, al Stratos y al Macizbit un 6 o un 7, por haberse perdido en una de las tres pruebas. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, tenéis datos suficientes para saber qué reloj es el que mejor se comporta y cómo funcionan. Y estamos hablando de caminatas, me gustaría tener los tres para probarlos corriendo, y en la zona que yo tengo detectado, en la zona donde se pierden muchísimos relojes. Entonces, me gustaría un día tener la situación de probarlo para hacer una prueba real y buena. Hasta simplemente estamos hablando de que es una prueba de paseo. No debería haber ningún GPS que en una prueba de paseo se pierda. Y que tienen que medir, exacto. Pero también estamos hablando de una zona que aquí también es muy complicada y muchos GPS han fallado. Entonces, ha sido una prueba exigente, pero no quizá la más exigente. La más exigente sería en la zona donde yo os digo ir corriendo. Pero bueno, han aprobado los tres, el Galaxy Watch de sobresaliente y los otros dos de un notable. Un notable y han ido muy bien, o sea, no hay mucha queja. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy y espero que os haya gustado. ¡Un saludo!